La meta de hoy Porque tengo escopeta Que para los zombies está bien Tenemos que conseguir Tengo para limpiar las armas, eso es bueno Porque tengo algunas armas de mal estado Tipo la K Hay que conseguir cargador para la M16 Cargador para la K Y munición para la K Porque para esta tenemos munición pero no tenemos cargadores Para esta también necesitaríamos munición Tenemos el cargador ampliado así que con eso ya nos da Para el M1 Que está creo en la camioneta Tenemos que conseguir los clips Porque si no tenemos que ir tirando tiro a tiro ¿Cómo demora en cocinarse esto boludo? La caja de herramientas Vamos a reparar acá No me va a dar para reparar todo pero La campaña de Modern Warfare La jugué pero no la terminé No la terminé Ah la MP5 es verdad Tenemos la MP5 Tenemos solo un cargador para la MP5 Y el cargador está en mal estado Esa es la cagada Este acá está casi pronto Bien Vamos a aprovechar a dejar cosas Dejamos Planchas de Ah Tenemos que aprender a hacer Para cómo se fabrican balas 9 milímetros Necesitamos pólvora Plancha de plomo Caja de herramienta Y no es tan difícil Ok Después cuando vuelvamos Vamos a tener que craftear balitas Vamos a tomar una cervecita ¿No te han rayado la base? No Por suerte no Por suerte no Para, 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 para Para un poquito Mirá lo que tenemos acá Boludo Dejame ver una cosita Poner otro palito Miren lo que podemos hacer Agarramos Dejamos La escopeta No, la escopeta la vamos a llevar Para matar zombies Pero podemos agarrar esto Ay, tengo otro cargador Acá, boludo Ok Tengo balas del 7 Man Tengo balas del 7 Acá abajo Tengo 16 balas Oh, shit Son balas malísimas Pero Son balas Si no me equivoco Tengo una montura acá Oh, shit Ok Ok Ay, se me quema en la carne, boludo ¿En qué cerveza me dijiste que estaba? Estoy jugando en un oficial En un brasilero Habíamos quedado a hacer algo Voy a Voy a agarrar el hacha Y vamos a cerrar esa parte Atrás de la casa Antes de que Venga alguien y nos pueda entrar, boludo Porque Ah, no tengo hacha Ok Ah, puede estar adentro de la camioneta Sí, hay una acá Sí, mirá vos Pero no sé Eso es muy bueno Si a alguno le gustan los shooters Y dice No, amigo Mi puntería es nefasta Necesito mejorar En Steam Hay un jueguito gratis Que se llama Aim Lab Que tengo un video en YouTube Eh Es para hacer ejercicios Y practicar la puntería Está muy bueno Para Tarkov Sirve un montón Y para todo el tipo de juego Que sea de disparar Eh Se los recomiendo No estoy mirando el monitor Porque el monitor de los veces Es de este otro Empezaba a cobrar sueldo Bueno Ni de coña Nah Yo ni de broma Sí, la verdad Yo Yo lo dudaría Lo dudaría mucho Si me lo Ojo Si Si me lo regalan O sea, si Ubi viene Y me dice Amigo Sé que estás Un poco enojado con nosotros Le dedicaste muchas horas A los Division Nunca te dimos pelota Bueno, tampoco era Que jugaba el juego Para que me dieran pelota Pero digo Que bastante defendí el juego Cuando estaba Se estaba cayendo a pedazos Bastante lo jugué Bastante saqué contenido Ah, me olvidé el melee Así que bueno Te vamos a dar este juego Si querés jugalo Saca un poquito de contenido ahí Y Y bueno Ahí capaz que lo juego Pero si no Ni en pedo Si tengo que gastar 60 dólares En eso No Hola, Cass Todo bien, amigo Arrancando la looteada ¿Vos todo bien? Pero Y claro Siempre me partían al medio Pero De ahí salió el nombre For Fun De que siempre lo hacía Tipo para caerme de risa Y Pero claro Mucha risa, mucha risa Pero si quería ganar Tenía que usar El meta Es como Es como Tarkov también ¿No? Tarkov Si querés rendir al máximo Te usás un HK Como se tiene que modear Y listo Pero Pero tal Lo bueno que en Tarkov Por ejemplo Si tenés una pistola Y pegas un tiro en la cara Vas a matar igual Allá Tenías que usar Si o si el arma del meta Si no era muy difícil Matar a alguien El Division 2 Y el Division 1 Si se unieran Serían muy buen juego Porque el PvP del 1 Está bueno No es el mejor ¡Ey! Está cerrado esto Boludo ¡Ah! Es la casa de un player Che Vamos a buscar ganzúas acá Yo tengo ganzúas en casa Vamos a buscar ganzúas allá Boludo Y ahora venimos Ah Pero no tengo No tengo destornilladores Ok Vamos a tratar de buscar Destornilladores acá Necesito destornilladores Boludo Para poder hacer El lock piqueo Pero como estaba diciendo El Division 1 Tiene buen PvP Y el Division 2 Tiene buen PvE Tiene bastante contenido PvE Y está lindo Boludo No es que esté malo No es que sea un mal juego El problema es cuando ya Te vas al tema Del balance De En el PvP Es Una pala Esto lo vamos a llevar Es una Es una cagada Y En el 2 Se quedó muy atrás El PvP Tanto Es muy sin gracia Lástima Nos estamos encontrando Acá no voy a encontrar Destornilladores No se pueden craftear Los destornilladores ¿No? Esto estaba en Semi Che Tengo ganas de raidear Esa casita Lo bueno que en este server No hay Uy lo que me cuesta No hay reglas Yo el vehículo Lo dejé muy regalado O sea No hay reglas En el sentido de que No hay horario para raidear O si encontrás algo Lo podés raidear ahora Acá puede haber Algún estornillador Yatarra Eh Le subo el Les pongo el filtro O no No sé cómo se ve Boludo Creo que se ve muy oscuro Se ve oscuro A ver Mmm Ahí se tendría que ver Se ve un poco peor Pero se ve Un poquito más claro No sé si lo prefieren ahí O lo dejamos como antes Ok ya sabemos que tenemos Tenemos una casita Para raidear acá Tenemos una casa Para raidear Hay que encontrar Estornilladores Y tampoco Significa que Logremos raidearla Pero vamos a intentarlo Qué pena Qué pena que justo Nos engancha la noche Boludo Vamos hacia arriba Antes la noche Era un chiste Pero no se ve un carajo Ah mira Está mejor ahora Buenísimo Está lindo Está lindo que la noche Se sienta Si si alguien Tipo Llega a ver El division Que estuvo gratis Por mal Por más que se hable mal Del juego Ah tenemos que hacer la cama El juego está bueno El juego está bueno Si vas a jugarlo casualmente El juego es muy bueno Pero digo Que si te gusta el juego Y al final decidís jugarlo Muchísimas horas Ahí si vas a sentir Las cosas malas del juego Vamos para acá Hola Marau ¿Cómo estás vos hermano? ¿Todo tranquilo? Yo ya estoy aquí Comenzando Poluteo Polvora Vamos a llevar polvora Porque tenemos que craftear balas Podemos craftear balas 9 milímetros Así que quizás eso nos sirve boludo ¿Por qué tienes una jipeta de policía? No te perdiste de mucho Pero Bueno en el último stream Fue que conseguimos la camioneta La encontramos en Andamos looteando En los bunkers de la costa Y encontramos en un pueblito Esa camioneta Y ahí pum Dejamos Venimos a esta casa Dejamos la otra Y salimos En rescate de esa nueva camioneta Le llevamos batería Combustible Reparaciones Y ahora la tenemos para nosotros Tenemos dos camionetas Ahora En el estornillador No Ok Estamos fallando en el estornillador ¿En qué server andamos? Estamos jugando en Oh Sí Excelente No hay suerte en encontrar estornilladores Vamos a dejar estas cosas en casa En la camioneta Y vamos a seguir avanzando hacia la costa Vamos a lootear los bunkers A ver si tenemos suerte de encontrar Los clips para la M1 Y ahí ya reparamos la M1 Tenemos kits de reparación de armas De limpieza de armas Y Y tenemos algo decente para defendernos Quiero el M1 Porque tengo muchísima munición Para el M1 Vamos a revisar acá primero Oh Un kit de reparación Nice O sea Si no lo necesitas Oh What ¿Qué es una Es una maldita MP5 Boludo Holy shit ¿Qué es una MP5 acá? ¿Ese respawn? Bueno Tenemos dos MP5 Y esta está en el 97 Y salud boludo Holy shit Menos mal que no se nos dio Por revisar estas cosas Voy a guardar cosas En la camioneta ¿Cómo vas con el loot? El loot Vamos encontrando Lindas cositas Veníamos buscando Estornilladores Y cositas básicas Y terminamos encontrando Armas Mochilas Cosas lindas Vamos a volver Lootear un par de cositas Y vamos a seguir avanzando El objetivo es llegar a la costa Y ir looteando Los bunkers ahí ¿Decís por qué? ¿Puede venir alguien? Eh Estamos encontrando Una banda de candaditos Eso es muy tupón Manito Muy tupón Otro candado más Yo tengo que fabricar Candados por Exoesqueletos Del Fallout C O sea La servo armadura Yo siempre le hacía Exoesqueletos Exoesqueletos también Boludo Ah ¡Oh! Destornillador Ok Vamos a intentar Radear la La base aquella Después Tenemos que ir a casa A buscar las ganzúas Esto está en semi Sí Vamos a dejarlo en semi Capaz que volvemos ¿Eh? Intentamos Volvemos a base Intentamos abrir La casa esa Boludo ¿Ya fuiste a la comisaría? Sí Ahí está Era lo que estábamos realizando Vamos hasta casa Agarramos las ganzúas Que creo que tengo ganzúas Y volvemos Creo que no Ah tengo este Ok 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 Tengo que cruzar No no Lo vamos a hacer antes Ok pero ¿Cómo se pasa la hora boludo? Ahora a las 4 tenemos el evento Ese de Ubisoft Que lo vamos a ver Un ratito Eh Plenero En este server no Pero en el que siempre Solemos jugar En el Matrix Hay unas reglas Que por ejemplo Si vos sos un jugador solitario Y te haces una basecita Tenés que poner un cartel afuera Que está jugando en solitario Entonces Hay una regla en el server Que si Un clan Que tenga muchos jugadores O sea si un clan Tiene muchos jugadores No puede ridear Una base Que de un jugador en solitario No se si se entiende Pero si Te puede ridear Otro jugador Que esté jugando solo Siempre que pongas Y avises En el cartel Que sos un jugador Solo Ahí los equipos grandes No te pueden romper No te pueden Joder Obviamente si te agarran Fuera de la base Si te pueden matar Tranquilamente Pero no pueden ridearte Lo explique como Lo jete Pero no se si se entiende Deja la camión de acá afuera Bien Tenemos que llevar Ganzúas Vamos a dejar Estas cosas Esto tenemos que Ordenar todo después Si yo tengo Ganzúas Ah tengo Mira para hacer acá Ok Voy a llevar unas cuantas Acá tengo Ganzúas prontas Y Creo que sería eso Es que me olvidé Me olvidé subirle robo Al personaje No tengo robo aumentado Boludo Que pelotudo que soy No se si la habilidad De robo se va subiendo A medida que vaya fallando Los lockpiqueos Y esas cosas Tengo en 0 Menos 10 Tengo de robo Ay no amigo Lo que va a costar eh Lo que va a costar boludo Voy a poner una medida acá Menos 10 de robo Tipo en esto Ya se nos va a quitar Todo eso eh Vamos a ver Tenemos menos 10 de robo A ver si fallamos Otra vez Me voy a Tercera vez Que me como El mismo cartel El único cartel Que hay Me lo choco yo Boludo Ok vamos a guardar La camioneta Dejarla por acá Muy bien Espero O sea es lo que espero Que esa base No esté protegida Con Con minas Ahora entramos Y no había una mierda Dentro Pero bueno Por lo menos Bueno no se ve Un pingo Saben que sería bueno Encontrar una visión nocturna Pero las visiones nocturnas Acá no funcionan Muy bien boludo O sea el problema Que le encontré Además de verse horrible El suelo brilla mucho Con la visión nocturna Para que yo estoy ¿Dónde era la casa? Era por acá Era por acá ¿No? ¿Era esta? No eso no era Creo Bien creo que es esta Sabes lo que tendría Que me haber Tendría que haber traído Las linternas Linternas de De la Deagle Aunque sean para el arma La ponemos en la mano Y da para alumbrar Con ella Bueno Era con La F Tenemos solamente 18 ganzúas Uy amigo Lo que cuesta en girar Claro No tenemos ro Claro Es re difícil Detectar Donde está el Casi Por este lado No se puede cambiar Tanto Uy amigo Como Como cuesta Con el O ser Ganzúas Dejame ver No Este pibe Tuvo que haber Puesto bandera Si no puso bandera Se jodió la vida Porque le podemos Fabricar Y podemos subir Por otro lado Ah Pero no creo que haya Entrada por balcones A ver Yo creo que teniendo Que pelotudo que soy El no haberle aumentado El robo Al personaje Pará Dejame ver Si me subió Algo de robo Oh Me subió 18% Boludo O sea Tenía menos 10 Y ahora tengo 1790 Metete por un hueco Si Tendría que Ahora Cuando vayamos Revisamos Lo feo que Al fallar los robos Vas perdiendo Puntos de fama Eso es lo feo Vamos a ver Cerradura Cerró todas las ventanas Pero claro No hay nada De balcones Ni nada Un segundo Pará ¿Hay algo Que pueda craftear Que pueda subirme Arriba? No pero esto No me deja Fabricar No no Creo que Una torre O muro Con bolsas de arena Vamos a tratar De ir No se si me va A dejar craftear Eso Imaginate Que me dejes Que saltar Ahí Espero que no Hayan bombas Acá dentro Apuesto que el loot Está acá arriba Amigo Ok 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 Vámonos Let's fucking go La linterna Me voy a llevar Mirá cargores Para lo que necesitábamos No amigo Que error El de no poner Me muero de hambre La concha de la lona El de no poner Protección en esta ventana Tremenda cagada Se mandó ese pibe Boludo Vamos a dejar esto acá Voy a dejar todo Los cofres Ok de acá No me voy a llevar nada Esto necesito Pero urgente Boludo Hermoso Mirá la cantidad De candados Que tiene Boludo Vamos a llevar comida Pastillas No se que verga Tiene vendas También Lo lindo Que tenemos candados Cuenta la historia De un streamer honesto Mirá Si ellos pueden entrar A mi base Me van a robar todo No van a tener piedad Este se robó Esto Esta cantidad De clavos Y eso es de drops De airdrops Que la vamos a llevar Porque vamos a reforzar La base Después de esto La gasolina Ah si Tenemos igual gasolina Aperta Vamos a llevar No se si me va a dar La camioneta para todo O sea Para la gasolina Y eso Si me da Me da Creo que no me queda Más nada ya Me queda algo importante Creo que no me queda Nada importante Voy a revisar A ver Nos vamos Mirá Me llevaría hasta Los troncos Pero no me entran Todos en la mochila Llevar esto Si Vamos a llevar todo Ni la guitarra Para tocar Una música sad Le dejo Boludo Una tabla era No Espero que este muchacho no sepa donde vivo En cualquier momento me va a llegar el karma El karma llega, digo Fijate si te subió el robo, me subió con, tengo 39% boludo ahora Ah, ¿yo dejé la puerta abierta? Ok, me asusté, dejé la puerta abierta boludo Imaginate que me hubieran robado a mí Imaginate que me hubieran robado Sería muy gracioso Ah, tengo que abrir la puerta para el otro lado boludo Llegaba y no tenía nada Tiene un coso de agua Mirá como es ahí Todo cerrado boludo Pero esta parte, mirá, la tienen llena de troncos ahí Arriba de eso hay algo Esto debe estar trancadísimo Y el loot debe estar adentro de esa casa